Los preparativos para el medio Maratón Internacional 2024 que se realizará en octubre van viento en popa, así lo informó Rodrigo Ramírez Sarmiento, director del Instituto Municipal del Deporte Tecate. Mencionó que a la fecha van 2.000 corredores registrados, por lo que esperan cerrar los registros con 3.000 participantes inscritos. Sí, ahorita va un avance ya del 70%, van inscritos aproximadamente unos 2.000 participantes, ya estamos por llegar a nuestra meta que son 3.000 participantes, esperemos que en el mes de agosto, al término, ya tengamos el evento todo cerrado. Esperemos romper otra vez ese récord en participación, ya que cada año vamos metiéndole 500 más participantes, entonces yo creo que sí vamos a llegar a un top del medio Maratón Internacional de Baja California y posicionarnos entre los dos mejores. Se están ultimando detalles como la medalla que habrá de entregarse a los participantes y la ruta, que si bien existe una ruta ya certificada, no descartan que pudieran proponer otra que comprenda la zona del nuevo campo de fútbol americano del Mayab. Sí, la verdad pues son colores muy bonitos, colores institucionales, así como lo marca nuestro alcalde Edgar Darío, son colores que desde un inicio de la administración propuso para este medio Maratón, se quedaron, esta vez pues le vamos a dar una ilusión más formal para esto. No estamos seguros de si la ruta puede ser, es una ruta certificada la que ya está, pero también queremos darle ahí un panorama más grande a lo que es el nuevo estadio del Mayab. Queremos o pretendemos que inicie ahí y termine ahí, pero pues todo va a depender de la organización que tengamos. Asimismo informó que están trabajando con el sector hotelero de la ciudad a fin de poder brindar descuentos a los corredores foráneos. Lo que se busca, dijo el director del INDETE, es posicionar este evento deportivo como un distintivo internacional para Tecate. Van inscritos locales aquí en el estado, pues van un 40% de los inscritos, el otro 60% es de la república, porque ya hay muchos estados que están inscribiéndose, los que ya hay más inscritos son de la ciudad de Guadalajara y hay una chica inscrita de Costa Rica, entonces sí tenemos ese panorama internacional que les queremos dar una visión muy bonita de lo que es Tecate. Para California Medios, Roberto Estrada.